Mi mamá, en vez de decirle a Gabrielito, le puso a Gavito y nosotros le decimos a Gavito. Hay dos acontecimientos en que llegamos aquí a Barranquilla. El primer acontecimiento fue cuando el abuelo, Gavito vivió hasta los 11 años, vivió con el abuelo. Cuando ya el abuelo murió, ya llegamos aquí a Barranquilla como para quedarnos definitivamente. Era la calle de Santana entre Topacio y Alondra. Por allá, por el barrio abajo, una tienda que se llamaba El Tokio hizo un comercial que decía que le dieron un centavo para comprar un helado. Ese dibujo lo hizo él como, me parece que para la edad que tenía él apenas 11 años. Entonces, cuando fuimos para Sucre, mi papá se dio cuenta que no había bachillerato. Lo mandó otra vez aquí a Barranquilla y fue cuando entró al Colegio San José. Ahí fue cuando él se le despertó la cuestión por escribir y hacía de todo. Él tenía unos amigos aquí, que eran los amigos estos de la Jueva y todas esas cosas. Se lo trajeron para Barranquilla y fue cuando entró al periódico El Heraldo. Vivía ya por allá, por San Nicolás. Bueno, vivía en una... ¿Tú sabes todas las historias esas y qué con las mujeres de la vida y todas esas cosas? Fuimos a la casa de Aracataca, que mi mamá la iba a vender. Y entonces esa casa estaba toda destruida. No podíamos aguantar las lágrimas y salimos de esa casa, pero volados. Dice Gabito, que de una vez se le metió en el corazón, voy a escribir una novela que se llame La Casa. Que al fin terminó en 11 años de soledad. En el nuevo libro de Gabo, dijo que le iba a publicar que yo me parezco gritando y mi corazón a un imán. Él me decía, me leía pedazos de la casa. Y entonces dice, tú estás entendiendo lo que yo estoy leyendo aquí. Y yo, ay, esa es la casa de los abuelos, que se llama. Y entonces decía, si tú entiendes esto, todo el mundo lo va a entender porque tú eres muy bruta. Ya yo estaba en la normal. También te manda las mariposas amarillas de Mauricio Babilonio. Mariposas amarillas de Mauricio Babilonio. Yo tengo 87 años, 87 años. Y yo en la mente no tengo, yo tengo todo eso guardado de Gabito como si lo estuviera viendo. Y en cambio, ahora pongo una cosa aquí y la voy a coger aquí y ya perdí la memoria.